Hola Hola No te quiero joder No te quiero interrumpir No desees el plan No soy como un chabón raro No vengo en plan tampoco como Eh, chamuyo, eh, sábado a la noche Ni en ninguna de esas mierdas, me chupo un huevo la verdad Nada, nada sexual No soy un violador ¿Entendés cuando digo eso? Cuando yo digo no soy un violador Vos me crees... Si, comprendo, entiendo Estamos de acuerdo, está todo bien Nada, te quería pedir si nos podíamos sacar una foto Los dos juntos Para darle envidia a mi ex novia En las redes sociales Básicamente es eso No sé si... Bien, ok, dale, la recemos Como plan tipo, eh, nos estamos conociendo Y tal vez como que te hice medio un pibe medio muy rápido Tal vez te lo hice un poco rápido el pibe y no estamos convencidos Pero está todo bien porque nos amamos Y somos de clase media y podemos abortar Así No sé, no me quise meter ahí en... ¿Ahí? ¿Ahí estoy feliz? Y Flash... No, yo salí bien, pero vos sos un desastre, boludo Es como que sos linda la vida real, pero quiero que se lea en internet Parece que ya me estás pidiendo mucho O sea, era una foto Después le pedí una foto a Messi, boludo Que te hice un favor a vos ¿No podés likear un par de fotos? Como que te bombe un poco las redes sociales tuyas también Te sacaste una foto conmigo Para tirar un par de me gustos Vamos y vamos Vamos y vamos Para devolver por favor, nada más Sí, dale Decime que... Primero mira, metiste en mi Facebook Tengo Facebook ¿Lo tenés? ¿Lo encontraste? Directo Bien, te meto ahí en Facebook Que no, digo acá la foto de portada que estás manejando es como medio... Está buena Poné like Like ahí abajo Abajo acá De este lado Like, me gusta Es una foto de... Está buena Sí, como de vos sosteniendo la cabeza de Messi Sí ¿Cuál es el problema? Dale, poné like Vos viniste acá, me pediste una foto, yo te pido un like Con él hiciste lo mismo, vamos, vamos Que te cabe como que maten a Messi ¿Cómo que yo le ponga like a esto? No comentes, compartir, directo Puff, sale, disparada Che, ¿ya que estás? Mirá, no entras a mi Instagram No, concha de tu madre Tenías Instagram No entras Instagram Hay una foto mía en la escuela de periodismo, viste No es lo que extraño esa época, boludo Fue buenísimo Tipo súper cariñoso Súper paciente Hay una laburando Mano, es una pasantía Buen like también Me gusta Como que... Sí Se los veo como muy unidos ¿Qué tartenés? Tengo un arroba ahí Abri la aplicación Justo acabo de retuitear un tuit de Erika García Mirá, fijate si lo encontrás Yo lo tengo acá Chicos Aprendan a nadar así Evitan ser utilizados para arruinar un país Polo de Maldonado Jodeme Está bueno Boludo, me saqué una foto con vos para tu ex novia Sos un desconocido Mínimo, retuitea eso Ahí va Está bien Uy, mirá Tenemos un amigo en común Te apareció a vos también, ¿no? Lo importante es que tenemos mucho en común Bueno, ya somos amigos en las redes Qué bueno Ya te puedes ir a la concha de tu madre Sí, claro Si no te conectas al mes en ser ¿Para ti en flash? Si no te conectas al mes en ser